El coro del Colegio Adventista por venir de Santiago Se presenta ahora el coro del Colegio Adventista por venir de Santiago que dirige don Alex Gutiérrez Villegas Interpreta de Jack Hefford en un arreglo de Jack Schroeder, Majestad Y acompañado de background en un arreglo de David Clisdale, el tema Yo Soy de Michael Smith El coro del Colegio Adventista por venir de Santiago que dirige don Alex Gutiérrez Villegas Majestad Majestad, gloria a su majestad Para Cristo sea la honra gloria y lobo Majestad, gloria a su majestad Toda la autoridad De su poder fluye amor y salvación Exaltad y alabad a nuestro Cristo Exaltad y alabad a nuestro Cristo Exaltad, glorificad el nombre del Rey Majestad, gloria a su majestad Sin solo hubiendo los El Señor, honra a Él, es nuestro Cristo, me da vida y amor, es mi Señor, mi Señor. Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana a tu excelsa majestad. Santo, santo, gloria a su majestad, canto de mañana a tu excelsa majestad. Gloria a su majestad, Cristo murió, nos redimió, es mi Señor. Cristo murió, nos redimió, es nuestro Rey, es nuestro Rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!